Música Siempre en la mente Obtené las bajas gruesas Pensamientos verdes Verde que muy la mente va a elevar No pensamos igual Diferente perspectiva Ya se notó la movida Tres gallos cargo en mi cuadrilla Es difícil y cero santo Todos de la bola son demonios Siendo malo me divierto Cuatro personajes más agrego La lista con que me navego La misma gente que guarda mi respeto La raza que considero leno Con los que empecé de cero Volumpeando de hora no me observo Escucho, acciono y aprendo De nada me arrepiento Lo hice a mi modo y lo sostengo Y claro esto no es un cuento Me respaldarán los hechos Todo es cuestión de tiempo Mi único trabajo es no rajar leño Ya me enfoqué Cocinando estas rolitas Ya me miraré Con los demás en la cima Sé que llegaré Hubo otro retraso Pero aquí andamos Y les aseguro también hay para rato Con el equipo me mantengo estable La balanza está equilibrada Estudié en lo que no sabe Esta callejera porque soy de calle Pero responsable para el gale En la lumbre me navego sin quemarme Aguante lo que le sale Ajetreando sigo los dólares Doble vaso muy grasa la soda Que viendo carabes rojos Con tu morra leño voy a forgar Mientras me va dando cabezana Troca el vuelo se siente fenomenal ¿Qué se va a pasar mis hijos? Si les importa de lo sucedido Y pa' la mañana regresa contigo Desde el 5.30 Clica 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 Gracias por ver el video.